Buenos días, gracias por venir. Gracias María, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de fútbol, para hablar de este juego clasificatorio. Antes de hablar de fútbol, Pablo tiene una consulta para hacerte de algo que te sucedió en nuestro país. Te recibió bien el taxi. No, ¿qué pasó? Un viajecito largo hiciste aparte. Lo que pasa es que tampoco tenía... Resulta, esta vuelta no vine por avión, vine por Buenos Aires porque quiero comprar un equipo que me hace falta para las transmisiones, últimamente para las transmisiones en Paraguay el sonido importa tanto que hay que pasar de lo convencional del teléfono al internet. Es cierto, en la radio tenemos muchos buenos equipos, pero se me ocurrió buscar una que está en Buenos Aires, entonces dije, bueno, listo. Vas por Buenos Aires y cruzo a Uruguay. Cruzo a Uruguay. Entonces, era como la una de la mañana más o menos cuando llegamos. Ya hasta tres cruces. Ya hasta tres cruces. Y le estaba contando yo al que me trajo al canal, es increíble, durante todo el trayecto se movió mucho el... ¿El taxi? No, no, no. ¿El qué? El barco. El río de la plata, el barco. Ah, claro. Estuvo bravo, estaba picado. Y había gente al... Que yo calculo, normalmente viaja siempre, pero estaba hecho... Bueno, es que desde hacer que hay alerta por los vientos y hay un oleaje importante. Se complica el... Se complica. Bueno, le dije, llegamos a Tres Cruces. Yo conozco a Uruguay. Varias veces he ido, venido. Ya has venido a Montevideo. Muchas veces, muchas veces. Pero, por supuesto, con el mal tiempo... Sí. ...la hora, no podía caminar, nada. Entonces, hagamos un taxi. ¿De Tres Cruces? De Tres Cruces al hotel... San José y Salmar Miquelín. Exacto. Al hotel Embajador. A San José y sí. El viaje me costó casi 50 dólares. ¿50 dólares? Sí. No, está... 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 Buenos Aires, en un bus de primera, cuesta... 25 dólares más. Claro. No, no, no. No, no, igual... No, ahora... Igual te digo, te robaron. No, o sea, no cuesta el viaje ese... No, venir al canal ahora le costó 100 pesos. Claro, por eso. No cuesta. Es mucho más largo, aparte. Y es mucho más largo, no existe el trayecto. Ahora sí, hablemos de fútbol. Qué lindo recibimiento. Verdad, verdad. No, pero... Más un par de goles hoy, capaz... No, no... Ya ahí te la picaba, ¿no? Claro. Ahora... Yo sé que ustedes quieren ganar y nosotros también. Sí. Pero si se le damos un empate, yo creo que estamos hechos. ¿Me explica la definición de Arce, del técnico, que dijo, va a ser de macho contra macho? Está bien. Porque yo soy de aquellos que pregonan al periodismo paraguayo de que Paraguay tiene que volver a jugar a lo Paraguay. Cuando nosotros queremos cambiar nuestra identidad deportiva, hemos pasado mal. Nosotros tenemos un formato futbolístico como ustedes los uruguayos, de fuerza, de tenacidad, de gama, de temperamento, de juego aéreo, de morder en todos los sectores de la cancha, de intentar por abajo, por arriba, de llegar. Cuando se quiere hacer más redondita la pelota, cuando se la quiere mimar tanto... No se puede jugar a lo Colombia o a lo Chile, digamos, en Paraguay o Uruguay. Bueno, pero hay una cosa. Colombia y Chile juegan ahora como jugaba siempre... Bueno, ustedes no han cambiado tanto. Nosotros sí que hemos querido cambiar mucho, ¿verdad? Claro. Juega ahora como jugaba Paraguay. Y nosotros, un tiempo largo, empezamos a jugar como jugaban ellos. Y hoy están jugando, vos sentís que hoy que este equipo de Arce está jugando como a vos te ha gustado. Hoy sí, como es el formato habitual de marca, de mordida en todos los sectores de la cancha. O sea, nosotros le decimos garra charrúa, a Arce le dice macho. Sí, sí, sí. Una cosa así vendría a ser. Recontra macho, dijo. Recontra macho, sí, de verdad. Pero bien, vamos a ver cómo lo ve otra persona, porque tenemos en el móvil de desayunos informales a alguien que se retiró hace poco como jugador de fútbol, pero se integró al equipo técnico de Martín Lazarte en Nacional. Jugó, además, en la selección, fue parte del proceso Tabárez, pero también jugó en Paraguay. Está Sebastián Eguren. Buenos días, Sebastián. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le hago? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Acá hablábamos con el periodista Mereles de Paraguay, que juega muy parecido Paraguay-Uruguay. ¿Vos lo ves así? Bueno, a lo largo creo que, no sé si de la historia, porque soy un poco más joven como para ser tan atrevido de hablar de muchos años para atrás, pero sí de los años que me ha tocado enfrentar y de lo que he visto, tenemos obviamente ciertas similitudes en cuanto a características de juego, en cuanto a los jugadores, en cuanto a lo que sentimos por el fútbol. Y bueno, y eso hace que, inclusive pensando en el partido de hoy, se pueda ver un partido sumamente parejo y con dificultades, creo que para los dos equipos a la hora de intentar ganar el partido y de generar el fútbol. Después los he escuchado un poco y son opiniones en cuanto a lo que los equipos puedan hacer o no hacer, o puedan intentar o no. Pero bueno, como todo, el fútbol es muy discutible y es muy opinable, y en eso estamos por lo general todo. Seba, ¿vos cómo imaginás que juegue Paraguay el partido y que salga a aguantar, salga a buscar los tres puntos, un gol rápido? ¿Cómo lo tú lo imaginas? A ver, de entrada me imagino que todos los... O sea, siempre que he entrado a una cancha es a intentar ganar los tres puntos, a ganar el partido. Lo único que cambia son las maneras y las formas en que uno encara el partido. Yo siempre me imagino cuando Paraguay visita el estadio, intentando esperar, no recibir goles y quizás a la contra o alguna pelota parada intentar sorprender o intentar ganar el partido. Pero la eliminatoria es un torneo muy particular, es demasiado largo y siempre cada partido tiene en sí mismo una importancia grande porque significan puntos que a veces nosotros, sin el ABC, nosotros en las últimas clasificaciones hemos ido quinto, a veces por diferencia de gol, a veces por una diferencia de un punto. Entonces, cada punto, cada gol resulta que es muy importante. Entonces hay que ser siempre muy meticuloso en eso, encarar los partidos sin el miedo de perderlos, pero sí teniendo ciertas precauciones para encarar lo que sean los 90 minutos e intentar ganar siempre sabiendo que hasta un punto a veces es importante. No estoy queriendo decir que Uruguay vaya a querer empatar, pero sí un punto al final siempre es bueno y obviamente que en el estadio los generales es que nosotros intentemos ganar los tres. Sebastián, a partir de lo que fue el segundo tiempo con Argentina, cuando Uruguay quedó con un hombre de más y las propias declaraciones de los jugadores después del partido, Luis Suárez diciendo que nos cuesta crear, cavar y también haciendo referencia a que se debería jugar un poco más o intentar jugar más y leer los partidos de otra manera con los jugadores que tenemos, se ha puesto un poco en cuestionamiento hasta dónde a lo largo del proceso Uruguay ha conseguido, sobre todo, juego ofensivo. ¿Te parece que eso es algo que está en el debe? ¿Tiene que ver con la forma de plantear los partidos que tiene Tabárez? Mirá, yo lo que sí sé en mi experiencia, creo que fueron tres eliminatorias que participé, que es un torneo muy complicado, que se juega totalmente diferente a lo que es una Copa del Mundo, a lo que es una Copa América. Recuerdo muy pocos equipos que repiten prácticamente la misma característica de la eliminatoria que a los mundiales o en este tipo de torneos. Y en el proceso que yo estuve, siempre, o por muchos momentos, fuimos cuestionados por nuestra manera de jugar. Y al final lo que resulta importante en todo esto es que Uruguay vaya al mundial, que se siga participando del torneo más importante, que además para esto se compite prácticamente tres años, y lo que deseamos todos es que Uruguay repita y esté en el mundial de Rusia. Así que hemos tenido resultados que han estado a la vista, no solamente con las clasificaciones, sino con torneos ganados. Entonces yo pienso que, bueno, en esto hay, como decía antes, muchas maneras de opinar. También, obviamente, que si hay una autocrítica desde adentro del grupo, desde la manera de jugar, o cuánto más se podría crear, es bueno también porque siempre es bueno mirar para adentro y ver qué uno puede mejorar. Nosotros tenemos características de jugadores que nos hacen de alguna manera jugar de cierta manera y, obviamente, lo que piensa el entrenador que para estas cosas es fundamental. Ya seguimos con Sebastián, pero, Juan Antonio, ¿cómo llega Paraguay a este partido con Uruguay? ¿Se siente cómodo en el centenario jugando Paraguay? Y después de haberle ganado a Chile, recuperando un poco nuestra identidad... Y los ahorraron dulces a los chilenos, además, ¿no? Sí. Resulta que venimos creyendo mucho más. Esa es la realidad de la cosa. El ánimo está más alto. El ánimo subió. En estos instantes, Paraguay estima que está en condiciones de forzar mucho más a la selección uruguaya, ¿verdad? Los chilenos llegaron a Paraguay y decían que ellos eran absolutamente favoritos. Y me pareció un error de cálculo impresionante. Cuando vos te vas a eliminatorias o jugás de visitante, normalmente tenés que tener el mejor de los respetos. Vidal decía que esta selección de Chile ya está lista para ser la próxima campeona del mundo. De hecho, los puntos de visitante y de local en la eliminatoria suelen definir. Y en ese sentido, los uruguayos tenemos claro que Paraguay en el estadio es un partido difícil. Y hay estadísticas de eliminatorias, además. Sí, son impresionantes. Siete partidos ganados de Paraguay en 12 contra Uruguay. Debe ser de los pocos equipos de Sudamérica que tienen una estadística así contra Uruguay. Definitivamente sí. Pero en los últimos acontecimientos de clasificatorias, la selección uruguaya dejó los puntos aquí. O sea, creo que lo máximo que hemos sacado últimamente es un empate en la pasada eliminatoria y en las anteriores ya Uruguay nos había derrotado claramente. Vamos a ver qué es lo que resulta de este compromiso en el día de hoy. Sí. Paraguay yo creo que hoy va a respetar y va a apelar a lo suyo, la velocidad. Va a apelar a las pelotas de Néstor Ortigosa, las pelotas profundas. Va a tratar de ganar las espaldas de los defensores uruguayos. Por ahí, me parece, se presenta el dispositivo técnico táctico que va a emplear Paraguay para jugar este compromiso. Seba, vos que jugaste ahí en Paraguay un tiempo, ¿cómo son los paraguayos jugando? ¿Son ásperos, son duros? Aparte que hablan en guaraní que no entendés un pito, ¿no? Es una gran metaja por ahí. Sí, el tema del idioma. En realidad fue algo lindo para mí descubrir que es un pueblo que tiene una identidad propia en cuanto a la lengua. Es algo que identifica mucho, ellos lo cuidan. Me recuerdo la mesa que ellos muchas veces se privaban de hablar y yo les pedía, por favor, que conversar, aunque no entendía nada. Pero creo que me parece que es lindo, que eso se identifica mucho y es la lengua sumamente importante. Así que que ellos hablan guaraní es lindo. Después, como son, ya te digo, tenemos muchas similitudes por la manera de sentir el fútbol. Yo descubrí que ahí en Paraguay hay muy buenos jugadores, de muy buen pie también. Encontré un fútbol que tiene un buen nivel. El fútbol paraguayo, si bien las similitudes están en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las carencias, que en eso quizás nos parecemos un poco. Y en cuanto a Sudamérica, quizás no estemos dentro de las mejores ligas. En cuanto a, no sé si a organización, pero sí a infraestructura, eso seguro. Pero sí que la calidad de los jugadores paraguayos es grande, han tenido grandísimos jugadores. Tienen hoy grandísimos jugadores a muy buen nivel. Pero bueno, siempre enfocando lo que es el partido de hoy, es un partido eliminatoria. Nuestra generación ha tenido, si bien buenos resultados, porque hemos podido ganar, o han podido ganar, o hemos podido ganar, no sé cómo, a veces es un poco raro estar de este lado. Si uno es parte o no es parte. Todavía te cuesta. Pero sí que hemos tenido, sí, hemos tenido buenos resultados y eso genera confianza. Pero la verdad que las eliminatorias siempre tienen unos vaivenes grandes. Uno sube y baja el otro día, no sé si hablaban de una montaña rusa, y eso es prácticamente lo que es. O sea, ser constante a lo largo de tres años con lesiones de jugadores, con cambios, con cambios de entrenadores como tienen las selecciones, es muy complicado. Entonces, cada partido, cada fecha particularmente, tiene algo especial, tienen diferencias en los equipos. Y nada, yo ya te digo, me imagino un partido de hoy cerrado, por lo que pueda plantear Paraguay, y por el juego nuestro, y que como todo se define en detalles. O sea, yo vi acá un partido con Chile, donde creo que la posesión fue prácticamente toda del equipo rival, y nosotros terminamos ganando un partido 3 a 0. O sea, que las maneras y las formas, al final, con el diario lunes, siempre quedan expuestas al resultado. Entonces, creo que lo que va a primar va a ser controlar los detalles, estar concentrado, y obviamente siempre querer ganar el partido desde la intensidad, por sobre todas las cosas, que Uruguay en eso creo que es un camino que no ha dejado nunca. Bien, ¿vas hoy, Seba, a verlo al estadio? No, por Cábala, lo veo con mi hermano en casa. ¿Ah, sí? ¿Tenés Cábala? Está bien, hay que respetar la Cábala. Está muy bien, entonces. Sí, no, lo voy a hacer yo, que no me va a llamar Godín a mí, llamándome la atención de que fui al estadio y la cosa no fue bien. Ah, ¿es de eso, Godín? ¿Decís que es capaz de llamarte? No sé, pero tenemos un vínculo muy fuerte, vamos a andar rompiéndolo con una cosa como esa. Mejor quédate en tu casa. Es capaz de hablar de cada portero del estadio, para que no le deje entrar. ¿Godín? Sí, sí, sí. Bien. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para todos. Dale, otro para vos. Sigue con la cabeza de proceso, Sebastián. Sí, claro. Totalmente con la cabeza de... Todavía le cuesta desembarcarse un poco. Muy bien, bueno, ¿a qué, qué es lo que más tiene que cuidar la selección de Paraguay con Uruguay? ¿Y Suárez? De Uruguay hay que cuidarlo, no sé, si es posible, con soldados. No me lo lastimen. A los generales, a Luis, a Cavani, y después hay que evitar que le lleguen pelotas a ellos. Ahora, a mí me preocupa más que tenemos que cuidar nosotros de Paraguay. Claro, también. ¿Quiénes son las figuras de Paraguay? Saben multiplicarse, saben desdoblarse. Juegan un poco de memoria, ¿verdad? Se entienden a la perfección. Entonces, hoy Paraguay va a tener mucha velocidad. Va a tener mucha fuerza arriba. Va a llegar de todas maneras. Si es que la selección uruguaya... Por los costados y dibujando pelotas a la área, digamos. Jorge Moreira, por ejemplo, hoy día está en River de la Argentina. Es tremendo, ¿eh? Lateral derecho, ¿eh? Sí, lateral derecho. Es un caballo corriendo. Realmente tiene mucha fuerza. Se ha hecho sumamente importante en el equipo de River en poco tiempo. Y él es también alguien que se va a sumar. La realidad de las cosas, mirando la formación de Paraguay, yo veo que falta un poco más de marca en la mitad de la cancha. ¿Quién está? ¿Ayala y quién más? Víctor Ayala, Cristian Riveros, Néstor Ortigosa y Óscar Romero. Son gente que, por sobre todas las cosas, gustan del fútbol ofensivo. Pero alguna vez también nosotros, los paraguayos, tenemos que aprender de que no solamente hay que marcar, marcar y marcar, sino también hay que saber conseguir pelotas, mantenerlas y jugarlas. Por ahí viene la cosa. Igual ustedes, Juan Antonio, creo que si quisiera un poco más de raspador, ahí en el medio contra Uruguay hoy, o no, o está bien así. No, yo por eso digo, no veo Cristian Riveros. Cristian Riveros es el más tenaz, el más porfiado ahí. Después, Víctor Ayala, no tanto, es alguien, un laburador nato, es alguien que se esmera mucho. Néstor Ortigosa, sabemos que marca, pero no tanto. Lo suyo es las pelotas profundas. Y Oscar Romero es alguien que también sí marca, pero por sobre todas las cosas, le gusta construir. Por ahí viene la mano. Vean, Juan Antonio Mereles, muchísimas gracias por venir hoy. Pero para mí es un placer, es un gusto estar aquí, gozando de la amabilidad de ustedes. Disculpen un poco de la tos, pero este clima... Disculpá, por nosotros los 1.500 pesos. Y los taxistas, por favor, que les devuelvan la plata que les robaron. Y por el clima, pídele perdón. Y por los goles de la selección hoy. Otra más, canchereando. Sí, sí, sí. No se cancherean, los paraguayos no se los cancherean. No, no, no. Sí, sí, sí. Respetamos, respetamos. No, no, nosotros también. Yo adoro mucho al deportista uruguayo, de hecho he tenido muchísima amistad con el finado Luis Alberto Cubilla. De Luis Cubilla se decía un montón de cosas, pero en Paraguay marcó una época impresionante. Por ejemplo, ahora los colegas estarán sufriendo porque no se puede hacer ni una nota con nadie. En la famosa puerta cerrada para los entrenamientos, listo, como que se preparó una bomba atómica para el partido. Luis Cubilla, ¿saben qué hacía? Cuando eso era yo reportero todavía, Luis Cubilla ordenaba todos los entrenamientos, listo, no había problema. Cuando se daba cuenta, para los grandes partidos de Olimpia en Copa Libertadores de América, que iba a estar mucha prensa extranjera, por supuesto que hacía la convocatoria normal, pero en vez de jugar o en vez de ensayar, mandaba a traer una pelota de rugby y los muchachos jugaban rugby. Entonces nadie se enojaba, todos queríamos, estábamos ahí mirando. Y después al otro día a las 5 de la mañana, antes de que amanezca, mandaba a prender las luces y hacía su famoso entrenamiento técnico-táctico de puerta cerrada. Cosas así, José Carlos de León, el querido Alejandro Richino, tantos amigos. El Vasco Stolasa, que estuvo en Olimpia, Eguren, que estuvo en Libertad, jugó últimamente en el equipo de Libertad, Sebastián Eguren. O sea, hay tantos uruguayos allá, Rodrigo López sigue allá, Orteman está en Paraguay. En fin, así que es un gusto estar con ustedes. Igualmente, Juan Antonio, muchas gracias. Momento ahora de ver cómo está el tiempo. Presenta previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800...